que lo que debemos hacer es construir bienestar, es decir, queremos que las familias colimenses estén bien y eso significa muchas cosas, significa que tengan un empleo, que a través de ese empleo reciba un ingreso que les permita resolver sus necesidades básicas, que tengan acceso sus hijos a la educación, que si hay un problema de salud también tengan acceso a servicios de salud, que tengan parques recreativos como este donde se dan espacios para el esparcimiento y la convivencia familiar, eso construye y fortalece a las familias, en fin, que los satisfactores sociales estén ahí para que las familias puedan cada vez más estar mejor.